El dispositivo de seguridad se mantiene desde ayer, desde tempranas horas de la tarde, en el día de ayer, precisamente para evitar algún tipo de novedad aquí en la provincia, no solamente en el casco urbano, puesto que ha sido instalado en La Guarana y también en Pimentel. En esta oportunidad el dispositivo ha sido fortalecido, puesto que nuestro director general de la Policía Nacional, Mayor General Guzmán Peralta, ha dispuesto un reforzamiento para evitar y prevenir que algún tipo de novedad pueda pasar. No solamente el dispositivo estático, sino la unidad estática también ha sido reforzada para evitar, para prevenir y si se ofrece para la persecución de algunos pasinerosos que aprovechan la oportunidad para cometer una que otras novedades. ¿Por quiénes están compuestos este dispositivo? El dispositivo está compuesto por unidades especiales de la Policía Nacional y hemos recibido un apoyo sumamente importante por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército de la República Dominicana. ¿La exhortación a la ciudadanía y a los convocantes? Exhortarles a la ciudadanía, primeramente, que confíen en la Policía Nacional, que hagan sus actividades normales como cada día, que la Policía está en la obligación de garantizar el orden público, así será, así ha sido y así se mantiene la disposición en este momento. En cuanto a los convocantes, pues ellos tienen su propia estrategia y ya ellos entienden qué deben hacer siempre exhortándole a ellos que no pueden alterar el orden público, que no pueden obstaculizar las avenidas, que no pueden incendiar neumáticos, que no pueden estimular el vandalismo, entre otras cosas. Muchísimas gracias. ¡Gracias!